Todo es prudencia y todo es G20 a estas horas. Las bolsas europeas registran movimientos moderados en línea con lo que llevan haciendo toda la semana que en estos momentos son positivos. Suben alrededor de un 0,3% también el IBEX 35 que en el acumulado semanal cae moderadamente y es que ha sido una semana marcada por el goteo a la baja y la cautela en las principales plazas muy pendientes de lo que ocurra entre Donald Trump y Xi Jinping este sábado en el marco de la cumbre del G20. El encuentro de líderes ha comenzado hoy y mañana tendrá lugar ese esperadísimo encuentro del cual esperan los expertos que se descongelen las negociaciones comerciales entre las dos principales potencias económicas mundiales. Veremos a ver lo que sucede, lo que se descarta en principio es que se llegue a un acuerdo comercial definitivo y también se descarta el peor escenario que una de las dos partes se levante de la mesa y también que se anuncien aranceles adicionales. Lo que suceda será determinante para la evolución de las bolsas a corto plazo y se cotizará a partir del lunes. La semana que viene además de China y Estados Unidos será protagonista el petróleo porque hay reunión de la OPEP el lunes y el martes. Se prevé una extensión de los actuales recortes de 1,2 millones de barriles diarios que se pactaron a finales del año pasado. El petróleo, dicen los expertos, podría atacar los 70 dólares a corto plazo. Mucho dependerá de lo que decida la OPEP, pero también de todo este complicado contexto geopolítico, de cómo se vayan resolviendo las cosas entre Estados Unidos y China y, por supuesto, de lo que vaya ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Desde el punto de vista empresarial, pocas novedades destacables en esta jornada aquí en España. Tenemos que hablar de las subidas que estamos viendo en IAG de en torno al 3,5% gracias a un informe de Deutsche Bank en el que reafirma su apuesta por el holding de aerolíneas. En cuanto a los futuros estadounidenses, a estas horas están subiendo un 0,2%. Atención. Atención. Gracias por ver el video.